¡Gracias! 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 Están en dos pequeños, pequeños ángeles, que te quédan. Dos pequeños ángeles, que están en el ámbito, que te quédan, que te quédan, que te quédan. No me olvidaré, no se quédan, que te quédan. Cubre, que te quédan, que te quédan, que te quédan. Pues se quédan, que te quédan. Que se quédan, que te quédan. Y son son, endos son. Las luchas de perigelos Más la luz de la luz, la luz de la luz La luz de la luz, la luz de la luz Para no la luz de la luz El christo curelli, como esta mario de su fomera y reféle, no se confundirá todos en esta vela, vinieron dos pequeños, pequeños anjos y le deronaron. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y no en mis, en caras y en lindas. Y en mi alma, como nos encontramos, en la vida de nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 Vrechikis tus canta blisbú, goreguen ta beijá. Están zenté os tis procefchés, s tón tefí, s tis cárdié, s ta pódia, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!